La verdad que es un gran desafío para una comuna como la nuestra, digamos una comuna chica. No voy a dejar de decirlo cada vez que hablo, una visión del gobierno anterior. Y nosotros con nuestro grupo lo vimos viable y bueno, parece que fue ayer, pero ya hace varios años que arrancamos, nos tocaron... El contexto económico tiene mucho que ver. Nosotros con el emprendedor más que acompañarlo en el valor del terreno, que ya hoy es irrisorio, después dándole una mano con tierra, con algunas máquinas y todo eso, pero bueno. Tinglados hay, armados ya de los emprendedores. Algunos con un grado más de avance, otros con algo menos, pero están. Y bueno, como vos viste hoy, la fábrica de piletas que está saliendo, ya las piletas están saliendo de Nicanor Molina. Yo sé que llevan 10, 12. 10, 12 piletas, pero la cantidad que van a llegar, uno no tiene techo. Y bueno, la verdad que es una alegría para nosotros ver que están trabajando. Así que bueno, esperemos que las otras empresas se puedan acomodar. Ojalá cambie el contexto económico. Hay ayuda para las pequeñas empresas, que es algo que se necesita. Y ya por ahí lo estamos hablando con el próximo ministro de la producción, que es Gustavo Puccini, a quien lo conozco de las otras gestiones. No me dejó de contestar los WhatsApp, así que tenemos unos desafíos importantes. Y tiene un canal abierto. Y tenemos un canal abierto, donde ojalá podamos llegar a buen término. Creo que es un gran proyecto para Nicanor Molina. Y bueno, ahí estamos. No, 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 no.